A continuación en Slime Rancher... No, 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 no Me dijo, tú eres el elegido, sí, yo soy el elegido Yo soy el elegido de la fortuna del señor H, el señor Hudson Porque luego paso y no le doy de comer, así es que bueno, vamos a darle unas cuantas ¡Equí tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos encontramos aquí en nuestro gran laboratorio Porque de hecho con las vainas me desbloquearon varias cosas, ¿verdad? Estoy de acuerdo, pues nada más unas, en serio ¿Y las otras ya las tengo aquí? ¿O cómo está instalado todo esto? A ver, de acuerdo, sí, aquí ya me aparecen Ah, ok, es como un regalo que te dan lo de las vainas y ya no las tienes que comprar Ah, perfecto, pues eso está más que bien, eh A ver, quiero ver esto, quiero ver el teletransporte Plataforma de salto, lanza por los aires a cualquier cosa que toque Se me hace bastante interesante, nada más curiosa, pero no creo que sea muy útil El cactus este... ¡Ah! Me falta la mermelada de pimiento Y son ocho, uff, eso sí que está bastante grande ¿Y el cepo? ¿Esto qué es? Tiene el cepo de avanzado que tiene menos resultados al azar Pon carnada de comida y espera ¿Pero es lo mismo? No lo sé, igual... no, ¿verdad? Porque esto tiene mayor capacidad de cosas Ah, ok, bueno A ver aquí que tenemos, no tengo absolutamente nada Esto me gustaría comprarlo, la refinería Ponerla... mira, nada más tengo para hacer dos Pues podría fabricar dos, eh Jalea real... creo que ya sé dónde aparece A ver, ¿dónde podríamos poner una? ¿Dónde podríamos poner otra? Vamos a... vamos a fabricar dos, amigos Ya que tenemos esa opción, pues estaría bastante bien Y bueno, quiero ir primero al musgo Porque ahí, este... estaría muy, muy interesante Por aquí poner una de estas, este... máquinas Porque aquí ya tengo varios, este... taladros Y todas esas cosas, bombas Mira, ya que está hecha Y aquí las podríamos poner, miren ¿Dónde podría poner el... el enlace a la refinería? Creo que aquí, ¿verdad? Creo que sería lo mejor Mira, primero vamos a matar a este sujeto Que no quiero que cause aquí problemas ¿Dónde la podríamos poner? ¿Allá arriba? Sí, ¿verdad? Sí, ya tendríamos el... el transportador arriba Y el otro... el enlace a la refinería del otro lado Para que no haya ningún tipo de problema Así ya, todo abajo pondría básicamente taladros y bombas y apiarios Para hacer mayor efectividad Así es que sí, 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 sí Vamos a hacer eso A ver, esto lo ponemos Y enlace a refinería Aquí la tenemos Bien, pues ponemos uno por aquí Perfecto Creo que está bastante, bastante bien Y así ya no tendríamos que... Bueno, creo que... A ver, ¿lo puedo levantar? Porque a lo mejor cometí un pequeño error, ¿saben? Dime que lo puedo levantar Eh... levantar, perfecto Bien, gracias Dime que tengo dos Oh, sí, 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 tengo dos Dios, ya me había espantado Sí, lo vamos a poner abajo, amigos Y lo vamos a poner de este lado Ya que es el lugar más cercano a todas nuestras bombas A ver, ¿dónde lo podríamos poner hasta acá? Aquí, mira Aquí, aquí Voy a poner... voy a seguir poniendo... No, 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 más para acá O aquí... sí, sí, aquí, aquí, aquí Aquí está bien, pero si me quedo sin energía ¿Puedo saltar por acá? A ver, no me deja Como que sí tiene un poco de fallos El salto normal, ¿saben? Como que se queda atascado Pero bueno Eh... vamos a instalar aquí una A ver, a ver Tecnología Ahí lo tenemos Perfectamente bien ¿Se puede cambiar de lugar? A ver Así Y lo quiero... Que se esté mirando para acá Oh, perfecto Ahí sí se puede Yo pensaba que no Así es que vamos a recoger todas estas cosas Perfecto Perfecto Y así más rápido Miren, miren, miren Por aquí todo esto Perfecto La jalea real creo que sale por aquí Entonces no teníamos ningún problema Y ya nada más aquí paso Ese enlace de refinería, ¿verdad? No me... No me dice nada Pero creo que sí Está perfecto Ahí está, perfecto Perfecto Y ahí que tenemos aquí otro tipo De recursos Porque este es un taladro, creo Y miren Nos dan cosas diferentes Y así ya no... Uy, uy, necesito Necesito hacer más A ver esto Por acá Perfectamente bien Ahí está Y ahí lo tenemos, amigos Así de fácil, sencillo Y para todos A ver, a ver Por aquí ya no hay nada, ¿verdad? Nada más puse pocos Y es que puse pocos Porque básicamente Este... Estoy juntando Para hacerlo de las vainas Para tener... Alcanzar las 100 vainas Que nos hacen falta Para ya las últimas vainas En el episodio anterior Hicimos... Este... La ubicación de todas las vainas Y esto está muy, pero que muy genial Perfecto Aquí necesito también otro Pero, ¿dónde lo podríamos poner En esta ocasión? Tal vez hasta acá Había puesto uno Dos Mmm... ¿Hasta acá lo podría poner? Pues no sería mala idea, ¿eh? Porque ya tenemos otro Sí, sí, sí Aquí lo vamos a poner, amigos Aquí lo vamos a poner Viendo para acá Y instalar Perfecto, bien Ahora, eh... Vamos a recoger los recursos Que... Que nos están dando Espero que nos den algo especial Y si no, pues... ¡Ah! Mira lo que estaba esperando Bien, bien, bien El pimiento Entonces aquí nos los dan Perfecto Ya como no me alcanza esto Vengo rápidamente hacia acá Perfecto Y los vierto Y ya tendría espacio Del suficiente Para empezar a recoger Este... Nuevas cosas Ahí está Oye, perfecto Vamos Ahí está Muy bien Perfecto Bien, bien, bien A ver, esto por aquí Ya lo tenemos Estos están Trabajando Y creo que de este lado También tengo Otras dos Perfecto A ver, a ver Que nos dan Esquirla de cristal Y por aquí Arena sedosa Y esta cosa Que ahorita la necesito Y pues ahí está Perfecto, amigos Todo esencial Todo fácil Necesito más jalea real Porque me gustaría Poner más este... Enlaces ¿Dónde está? Enlaces a la refinería Para ya no tener que Llevarlos Y teletransportarme Y echarlos hasta allá Manualmente Y así ya es Muchísimo más rápido Todo Perfecto Bien, que es lo que Me empezaron a decir En los comentarios ¿Dónde está? Es esta Y esta Me empezaron a decir En los comentarios Ahorita vamos a ir A la bóveda de Hudson Que hay un botón especial O medio escondido Por ahí Entonces Vamos a ir Este... Para allá A ver si Si logro encontrar Ese... Ese... ¿Cómo se llama? Ese botón especial Ese botón escondido Y a ver ¿Qué nos ofrece? Porque Para abrir esas vainas Pues básicamente Necesito... Oh, se puso aquí todo rojo ¡Lol! Pero me imagino que va a cambiar ¿No? Ahí está Este... Se puso... Se puso... Para destruir esas vainas Necesitaría básicamente Pues... Esto me lo llevo Esto me lo voy a llevar Porque me dijeron que llevara comida Porque por allá aparecían Algunos seres Que no... Indeseados Entonces Me voy a llevar esta comidita Y tal vez esta Es que yo esto ya tiene suficiente Miren Me voy a llevar por si acaso Esta Perfecto Y a lo mejor comen Comen carne Y si comen carne amigos ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que huir, eh No me voy a poder quedar Pero bueno Vamos a dejar esto mejor por aquí Nos llevamos la Pogo Fruit Que tenemos demasiada Ahí está Perfecto Bueno, ya que vamos a ir para allá Pues nos lo vamos a llevar Ya no recuerdo bien Cómo... Cómo llegábamos a esa zona Mmm... Cómo llegábamos Por allá Era donde estaba El teletransportador del Goldo Eh... Ah, ya sé dónde está Ya sé dónde está amigos Despreocupense Ya sé... Ya sé dónde está En el gran puente Pasando el gran puente Mira, por aquí tengo más Sí De hecho, eso se las tengo que poner allá Ah Ahorita vamos a ir amigos Ahorita, ahorita, ahorita Pero necesito hacer esto rápidamente Porque si no se me ponen muy loquitos Mis Slimes Porque, mira, me voy a llevar dos Porque cuando me fui a lo de las vainas verdes Perdón, azules Este... Se... Tarde como unos dos días más o menos Y pues ya cuando regresé aquí Se alteraron todos Y estaban todos muy hambrientos De hecho Ahorita fuera de cámaras Estuve recogiendo sus frutas favoritas Y todo eso Para que, no sé Me murieran de hambre Y estuvieran todos contentos Por eso es que Me tardé Pero bueno Vamos a plantar esto Porque igual, como les digo Este... Se me... Se me pudrió la cosecha Y ya no... Porque ahora no les doy No le entiendo, amigos No le entiendo Estas sillas están bien Esto está bien Miren, aquí tenemos la cebolla Fuz Nos vamos a llevar esto también Nos vamos a llevar esto Y como ellos comen de todo Mejor esto Lo vamos a plantar de... Mira, aquí está... ¿Qué tal es la cosecha? De la cebolla La vamos a plantar Y por aquí estos Tienen bastante comidita Perfecto Que son en realidad cenizas Y les vamos a dar Unas pequeñas zanahorias Y unas pocas Pogofrut Para que no estén así tristes Y que coman todos bien a gusto Y perfecto Ahí lo teníamos, amigos Ahí lo tenemos Son poquitas de estas y ya Bien Pues vamos para allá Ahora sí vamos a dirigirnos Hacia allá Tengo cebollas extrañas Que esta es la verdura favorita De estos De esta combinación Ahí lo tenemos Perfecto Y también comen gallinitas Pero pues Como estoy haciendo Lo del reto De las gallinitas Pues no les puedo Ahorita ofrecer comida Con que esto ya lo tenemos lleno Tenemos aquí 400 gallinitas Por aquí tengo otras Y por aquí Puse el silo Para tener las otras Ya casi lo completamos Amigos Tengo nada más Me faltan aquí Este, tengo 73 Y aquí tengo 83 Y son los únicos Que me faltan De hecho tengo 84 Oye, no la tengo ya nada No sé que me está pasando A la puntería 84, amigos Entonces así está la situación Yo creo que ya Para el siguiente capítulo Este, ponemos Ponemos el reto Y espero ahora sí Lograrlo Porque la verdad Si ustedes lo han hecho Pues la verdad es que Sí se tarda muchísimo Para que llenes Uno Un corral De un solo Piso De un solo Pues sí De un solo piso Este, está bastante complicado Para que lo llenes ¿Verdad? Entonces, bueno Vamos a meternos por aquí Amigos Y por aquí Me acuerdo que no No puse ya más ¿Cómo se llama? Ya no puse Taladros Ni nada de eso Porque ya no me alcanzó No sé si es por aquí No recuerdo muy bien Si era por aquí O no Era pasando un El laguito Y el laguito Sí, sí, sí Era por aquí Era por aquí Ya recuerdo Ya recuerdo Por aquí pasamos Perfectamente Muy bien Con cuidado Con cuidado Uy, uy, uy Ya me logró tirar No puede ser Pues bueno Vamos por abajo Bien Quería ver aquí Porque dejé algunos recursos Ahora que Que lo recuerdo Cuando abrí la vaina Sí, miren Esto me lo voy a llevar También el cristal Y estos Ya no me los voy a llevar Perfecto Bien Pues ahora sí nos vamos ¿Se han dado cuenta Que todos mis episodios Son de noche? Pero mira Tenemos Ah, y no se ve Por completo la luna Y es que tiene una carita La luna Pero no sé Siempre Casi siempre Ya últimamente He estado grabando Cuando es de noche No sé si Si la noche me invade O qué es lo que está pasando Pero no No lo logro entender Amigos Bien Ahora ¿Por dónde nos subíamos En esta sección? Ya no recuerdo bien Si había una subida natural O teníamos que saltar Creo que Bueno Bueno, por aquí subimos Fácilmente a una sección Y de aquí podemos Ir saltando ¿Verdad? Sí, mira Por allá es A ver Por acá era Y luego por aquí Cruzamos esto Y por aquí está El pasadizo secreto A una bóveda De Hudson Y me dijeron A ver No sé si por aquí Por aquí había El botón O era adentro Creo que era adentro ¿Verdad? A ver Vamos a meternos A ver Aquí me dijeron Tal vez sea aquí El botón ¿O dónde puede ser? ¿Adentro? ¿Adentro? Puede ser que esté adentro ¿Verdad? A ver Vamos a tener en cuenta Esto No lo puedo abrir ¿Aquí? ¿No? O me trolearon Amigos Ah Aquí está Oh Qué bien escondido Está esta cosa ¿Eh? Porque del otro lado Está Sí Del otro lado Está tapado Pues bueno Vamos a ver Voy a esperarme A la estamina No quiero tener problemas Y salir volando Si es el caso Porque igual Y tenemos problemas ¿Eh? Lo activamos Y a ver Qué sucede Oh Wow Wow A ver A ver Cómo está esa puerta Wow Era como medio transparente ¿Verdad? ¡Lol! ¿What? ¿Y esto? ¿What? Wow Hay que tener cuidado Amigos Puede ser una trampa Como ya lo había Dicho la otra vez Con cuidado ¡Oh! No 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 What 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 Hay que tener cuidado Porque si me caigo Muero What Amigos Amigos What No me lo puedo creer Y me dijeron Que este Que adentro de Cada una de las esferas Había básicamente Plorts dorados Gemas doraditas Amigos Entonces estamos Delante de una gran fortuna Del señor H Lol A ver Casi no se ve muy bien Pero O sea What ¿Cuántas tiene aquí? Son aquí Cinco Ya ya Son otras tres Y me imagino aquí otras Tres y cuatro No Están todo disperso Deben ser como unas Mínimo veinte Yo creo ¿Eh? Wow De aquí te O sea Te sales Y eres billonario ¿Eh? No eres Ni millonario Ni trillonario No Eres billonario Trillonario Multillonario Ja ja Lol Pues no podemos Abrir esto Hasta que no consiga Este El rompevainas Pero Cuando lo consiga Vamos a venir ¿Eh? Porque esta fortuna No se puede quedar aquí Así de la nada No 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 Esto Tiene que esté Tiene que ser mío Mío Dámelo Dámelo Ya Dámelo Je 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 No podemos Amigos Pero O sea Mi pregunta es ahora Si el señor H Señor Hudson Vino aquí a Plantar sus Vainas Entonces es el mismo Que construyó Estas Estructuras Estos tipos Monumentos A los slimes Porque Entonces Él debe ser El creador De esas puertas Claro Con la tecnología De los slimes Que estaban Creó la tecnología De las puertas Para Básicamente Para hacer esto Entonces Por ese motivo No se ve ni Transparente Lo hicieron Bastante bien A ver Otra vez Je 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 Pues ahí está A lo mejor Si él es el que El señor Que hizo Todas estas Construcciones Pero es que Es muchísimo Trabajo Para una sola Persona Y aparte Este No creo que Él haya hecho O bueno Es un juego Igual y si Pero Hacienda Vida Real No creo Ni que haya durado Tanto O sea Yo creo que Ya llegó De aquí De viejito Porque se vino A explorar Y empezó A este Si empezó A construir Pues no creo Que haya terminado Ni mucho menos La El 80% De todo lo que Está construido En el planeta Slime ¿Verdad? Entonces por ese motivo A lo mejor Y esto ya está Ya estaba Pues construido Y él nada más Con la tecnología Del slime Que lo dice Por ahí Este Implementó Esta puerta Esa gran puerta La implementó Para que nadie Pudiera rastrear Sus Sus Este Su fortuna Básicamente Puede ser Oye No estaría mal Hacer una teoría Del señor H Ahora que lo pienso Les gustaría una historia Del señor H Pongan en los comentarios Y yo tal vez Este Lo haré Este Próximamente La verdad no sé Pero bueno Esta es una buena carnada Ya les digo yo Porque dice Entra uno Y dice Oh mira Nada más aquí hay una Pero no Te miente el señor H Y allá francamente Se ve que Que este Que hay una puerta Mira por allá Puedo Puedo ver No No se puede ver En lo absoluto Pero bueno Muy Muy buena Muchísimas gracias A todos los que me comentaron Que había una puerta secreta Y pues muchas gracias Ya cuando tengamos El Oh cuidado Ya cuando tengamos El rompevainas Tengan por seguro Amigos Que vamos a venir Por acá De hecho Aquí voy a tener Que traer un Teletransportador Oye Si Ya sé Que vamos a hacer A ver Vamos 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 Ya que estamos aquí Pero es mucho Mucho el vuelo A ver Donde está La gran entrada Creo que estaba por allá Verdad El teletransportador Si Podríamos hacer uno de estos Mmm Como se dice Máquina Cronotemporal Creo que así se le llama La máquina Cronotemporal Uy uy No 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 Que básicamente Sirve para Mira mira Estas cosas ya me tienen Ah perfecto Mira aquí tenemos Más cositas Bien 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 Este Básicamente para Teletransportar Objetos de un lado A otro Entonces por ese motivo Podría ser uno aquí Ya cuando tengamos Eso Si 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 creo que es lo mejor Amigos Creo que es lo mejor Para hacer A ver perfecto Uy cuidado con la estamina Que luego yo Así tengo cosas valiosas Para meter en el En el En la refinería Amigos Pues ahí está No me lo esperaba Y me dicen Que por ahí Hay tres bóvedas Entonces esta cuenta Nada más como una Póngame en los comentarios Amigos Que yo sepa Hace una What Acaba de salir el sol Vieron como me iluminó Me dijo Tú eres el elegido Si Yo soy el elegido Así se va a llamar el video Yo soy el elegido De la fortuna De El señor H El señor Hudson Mira aquí vamos a llevarnos Más Ah esta no me la puedo llevar Pero que hay más zanahoria No Bueno amigos Pues así está la situación A ver a ver A ver Vamos a ir para allá Muchísimas gracias Ya les digo otra vez Este por decirme Ese datito Yo creo que No lo hubiera Yo no hubiera regresado Ya después Hasta que hubiera tenido El rompevainas Y haber este Abierto esa vaina Igual me hubiera puesto A investigar más A fondo ahí Y lo vería Pero Por el momento No eh A ver Quiero hacer uno de esos Que es un No esto no Un depósito cronotemporal Amigos Uno de estos Podríamos hacerlo Y que color se le vendría bien Este verdad El de caramelo El de caramelo Creo que es el mejor Para esta En esta ocasión Porque es el de El de oro Tiene ese color Vamos a hacerlo Como no Como no Y me dan dos Entonces podemos poner uno Mira ya están comiendo aquí Mis Mis slimes Se alimentan Solo Solos Perdón Bien Pues vamos a ir para allá Mira aquí también tengo estas cosas Vamos a sacarlas De una vez Ya que estamos aquí Necesito crear más Este Más artefactos Para que nos den Los necesarios Para poder Este Tener el rompevainas Ya por fin Y ser este Ser millonarios Amigos Que harían ustedes Con tantos Gemitas doradas O sea Si fuera oro En realidad Ustedes que harían En la vida real Con todo ese Con todo ese dinero Dios mío Que no haríamos Viajaríamos Por todo el mundo Tendríamos Compraríamos No 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 me lo puedo ni imaginar Amigos O sea Sería increíble esto Perfecto Pues no me sirvieron de nada La comidita que traje Para todos ellos Estos comen Verduritas ¿Verdad? Bueno Se las vamos a vendar todas Porque así somos de kawais De hecho no tienen nada de comidita Se las vamos a vendar por aquí todas Perfecto Ahí está Muy bien Y esto nos lo vamos a llevar Perfecto Perfecto También este Ya cuando tengamos lo del reto Vamos a reventar a ese goldito Que se ve Pues apetite ¿Quieres una? Porque luego paso Y no le doy de comer Así es que bueno Vamos a darle unas cuantas ¡Ah! ¡Explotó! ¡Wow! No me lo esperaba Amigos La verdad Venga 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 No 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 Quiero tener problemas ¡Ay! Se pierde el cepo Bueno Ya sabemos Amigos Ya sabemos Esto salió espontáneo Ok Comidita Por ahí dinero ¿Qué necesitaría? Pues últimamente ya nada ¿Verdad? ¡Oh! Recursos Esto está bastante bien A ver aquí ¿Qué nos piden? ¡Fuu! Si me pedían de esto ¿Así que me dan? Ok Ok Ya después también vamos a hacer Muchas misiones sobre Esta Porque Igual para acabar bien el juego A ver Por aquí hay uno Bien Bien pues Vamos a llevarnos esto Ah no me lo puedo llevar Vamos a dejar aquí el apogofrut Nos llevamos esto Perfecto Y vamos a ir Hacia A poner los Los Las máquinas cronotemporales No sé si se llame correctamente Ahorita lo veo Pero este Sí A ver ¿Dónde está el desierto? Para dejar estos chiquillos En su hábitat natural Ahí está amiguitos Ahí está Perfecto Que todos sean felices Y muy bien A ver ahora Vamos a ver como se llaman Que ya no recuerdo muy bien Como es que se llaman A ver Tal 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 Aquí no era Tecnología Dame tecnología Depósito cronotemporal Depósito cronotemporal Bueno Vamos a ir para allá rápidamente Amigos Lo vamos a instalar No sé si aquí puedo poner uno De hecho A ver Mira que está más cerca de aquí Este Aquí Y Instalamos Perfecto Ahí está O aquí Aquí o acá Creo que aquí es más rápido ¿Verdad? Sí Es la misma distancia Es la misma distancia Bueno Vamos a ir para allá amigos Rápidamente Y este Colocamos ese Y ya después que tengamos El rompevainas Vamos directamente Hacia esa sección Y Nos traemos Todo Toda la riqueza Del señor H Que básicamente Nos la regaló amigos Nos la regaló Por ser buena persona Tal vez su Su esposa que tenía No era muy No era ¿Cómo se le dice? No era Este Ambiciosa Y por ese motivo Pues le dijo No ¿Sabes qué? Yo prefiero el amor Mi amor No quiero tener riquezas Vamos a estar felices De los dos Y vamos a estar Con nuestros 84 hijos Ten cuidado Con todo Mejor deja aquí Pero los estudios Pero la universidad Pero qué tal Si la hipoteca Oye sí Qué tal Si me dio Todo el dinero Sin saber Todo lo que Conllevaba Tener hijos ¿Qué le pasa El señor H Que no sabe Que tener hijos Es una gran fortuna Bueno Pero igual Él no No tiene hijos ¿Verdad? Vamos a irnos por acá Amigos Vamos a subir rápidamente Y colocamos Ese Depósito Cronotemporal Que ya me Ya me acaba de salir Por fin No se me olvidó El nombre Y lo tenemos Amigos Lo tenemos conquistado A ver Perfecto A ver ¿Por dónde? Por acá Con cuidadito Con cuidadito Perfecto Y bien Vamos a ver Si lo podemos poner Más de cerca No creo La verdad Oh Se abrió Luego aquí No se va a abrir A ver si podemos Colocarlo Aquí adentro Sería muy 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 bueno Pero no ¿Verdad? No Ya sería mucho Imagínense aquí ponerlo Y ya teletransportarlo Rápidamente Aquí tampoco se puede A ver Entonces nada más Aquí afuera No Pues tenemos que cruzar Todo esto Y aquí Aquí lo podríamos poner Y aquí creo que sería El mejor lugar Así es que Viendo esta dirección Lo vamos a instalar Ahí está amigos Y ya como pueden observar Puedo poner esto por acá Y se va A A Teletransportar A nuestro A nuestra ¿Cómo se le dice? Pues A nuestra fábrica A nuestro Laboratorio Y estaría Muy pero que Muy bien Así es que Pues nada amigos Yo aquí me despido Con estas gallinitas Con el Con el Con el Cronotemporal Con esta gran Bóveda Y espero que les haya Encantado Si es así Regálame un hermoso Like Que no cuesta Nada Y me ayuda Mucho Mira Oca Oca Y este Pon un bonito Comentario Que ya sabes Que yo también Pongo por ahí Una palabra Secreta Y los primeros Nada más Algunos Los primeros Que comenten Esa palabra Pues Les he llevado Un corazoncito Y a veces Cuando me acuerdo No es siempre Tampoco Así es que Pues es como un Decir gracias Por el video Por ver el video Y comentar La palabra Así es que Pues muchísimas Gracias por todo El apoyo Que estoy teniendo Este Por el canal Así es que Pues nada Amigos Yo aquí me despido Espero que nos haya encantado Y nos vemos En la próxima Bye Vamos por la fortuna Yo si soy ambicioso Yo quiero tener mucho dinero Yo quiero dinerito Tara 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 Y ahorita amigos Los que se quedaron Y los que no se han ido Los que ya se fueron Pues se van a perder Que voy a llevarme Todas estas zanahorias A ver Entre nosotros amigos Los que están aquí Ok No se lo digan a nadie No 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 se lo digan a nadie Nada más que están aquí Quiero que comenten A ver Quiero que comenten Cactus Así nada más Ok Va a haber otra palabra Escrita Pero los que se quedaron Hasta acá Hasta acá Hasta el final Los que ya después del saludo Quiero que pongan cactus amigos Y se van a quedar la gente Así como que What Como que cactus Que tiene que ver cactus Y nadie lo va a saber Así que pues nada Ahora si amigos Ya me voy Bye No te asustes amigo Mañana va a haber nuevo capítulo